Chica ¿Como esta media corta man? ¿Hay hipo o no hay hipo para acá? Chica Chica ¿Quién ha escuchado? Mira, como se respira El rap es nuestra magia Haciendo la melodía Mira, como se respira Haciendo hipo mientras las paredes Mira, como se respira Haciendo hipo mientras las paredes Mira, como se respira Cuando son más locos ya está en nuestra magia Son guayas mientras haciendo la melodía Mira, mira, como se respira Haciendo hipo mientras las paredes heranquita Es única y decencia no es un tipo No lo sabes Mira, mira, mira Vamos Baby Mariano Steja Artesan ¡Buliva! ¿Como fue? hay hip hop o no hay hip hop de los soldados forman las pilas representando el hombre hip hop respira se desambran los maigros lloran las vidas van engañando al tiempo al más heridas escúchale la danza dirigida gramos suelo ya sabemos lo que encontramos empezamos a bailar nervios a que el novio de mi torno salga la baja a quien te cae que sería como una bravión para los cerebros ríos como parra de los ríos suéteros suéteros considero mi cerebro un lugar oscuro y mágico su práctico pensarte en las cosas aunque yo pecho en la broma también crecerá la rosa ¡Vamos a ver! 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 Min 앞으로 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! No sé, no sé, no sé, porque el mundo está en revés A ver, a seguir la respet No sé, no sé, porque el mundo está en revés A ver, a seguir la respet No sé, no sé, porque el mundo está en revés No sé, no sé, porque el mundo está en revés A ver, a seguir la respet No sé, porque el mundo está en revés A ver, a seguir la respet No sé, porque el mundo está en revés